Con una rosa en la mano Llegué tocando a su puerta Sin saber que no estaba La casa deshabitada Así le llama el vecino En esa casa no hay nada Y luego de intentarlo una vez y otra vez Empuqué la puerta Sin imaginarme lo que iba a suceder Se quedó abierta Ya no la busqué, no está Dijo que no volverá Que no valió la pena de esperar y de esperar Que la perdones Que sabe que te quiere Y que te tiene que olvidar Y que no olvides Ya no la busqué, no está Dijo que no volverá Jamás Que ya no puede estar sin ti Y que te ama Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Ya no la busqué, no está Dijo que no volverá Jamás Que ya no puede estar sin ti Y que te ama Y que te ama Que va a intentar estar sin ti Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Que no la busqué, no está Dijo que no volverá Jamás Jamás Que siguen Yo Lo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video